Aquí estamos. Bienvenidos entonces. Nuestro tema de hoy es dinámicas inconscientes o disfuncionales de nuestro sistema familiar que nos llevan a hacer unas dinámicas o unos juegos que también son por supuesto inconscientes, que son los juegos de la manipulación, la victimización y la dependencia. Y la codependencia, ¿verdad? Porque aquí son varios juegos los que se juegan dentro de esos mismos juegos. Entonces vamos a hablar primero un poquito de algo que es muy importante comprender para que podamos entender por qué es que se dan esas dinámicas o cuándo es que se dan esas dinámicas porque ellas tienen como un inicio, un origen, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito primero sobre el sistema y los subsistemas dentro del sistema. Entonces un sistema familiar se compone de diferentes subsistemas. Digamos que se conoció María con Carlos, ¿verdad? Entonces María y Carlos se conocieron, ¿verdad? Hicieron pareja y aquí se hizo un nuevo sistema. Sin embargo, este sistema viene cargando cada uno un montón detrás que es su propio sistema, ¿verdad? Entonces estos dos sistemas se unen y hacen un subsistema o arman un nuevo sistema, puede ser digamos así más bien. Y este sistema necesita ajustarse y adaptarse a nuevas informaciones porque cada uno trae detrás su colita, ¿verdad? Entonces estos dos son una pareja y esta es una nueva familia, es un nuevo sistema. Digamos que más adelantito llegaron los hijos, ¿cierto? Entonces llegó el primer hijo o llegó el segundo, los hijos que van a tener. Entonces ahí hay más subsistemas dentro de ese sistema. Ahí ya hay un subsistema que son los hijos mismos o hay otros subsistemas que son los hijos con los padres, o sea, la relación de papá con los hijos y de mamá con los hijos podría ser otro subsistema. ¿Sí? Cada relacionamiento arma como diferentes subsistemas. Hay un subsistema que es entre hermanos, ¿verdad? Solo los hermanos. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de por qué se dan dinámicas inconscientes. Digamos que si aquí hay un subsistema que se llama una nueva pareja que acaba de encontrarse y de casarse, digamos así, pero detrás de ellos, como cada uno trae un sistema, empieza a meterse, como dicen, la suegra, ¿verdad? La suegra que siempre quiere meterse ahí. Entonces aparece que depende de donde cada uno esté y sus propias dinámicas internas que necesita trabajar, pues se podría influenciar o afectar ese nuevo sistema basado en el sistema anterior. ¿Sí? Cuando entra la suegra, por ejemplo, a meterse entre la pareja, pues ahí este nuevo sistema entra en desequilibrio, en desarmonía, en conflicto. Lo mismo sucede cuando hay hijos, por ejemplo, y los hijos empiezan a meterse en la relación de pareja. Y los padres inconscientemente, porque muchas de estas situaciones suceden, o la mayoría de veces sucede inconscientemente, permiten esos juegos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es que, por ejemplo, los hijos se meten dentro de la relación de pareja. Cada edad del desarrollo del niño, por ejemplo, tiene diferentes etapas. Entonces, hablemos un poquito de una edad que considero que marca muchísimo en esto que les estoy diciendo ahorita, y es la edad de los 3 a los 5, donde el niño o la niña empieza a jugar una triangulación. Los niños se enamoran de la mamá y las niñas se enamoran del papá. El famoso complejo de Edipo y el complejo de Electra. Entonces, la niña que se enamora de su papá, ¿verdad? Entra a ver que su mamá es como competencia. Y si este papá no lo sabe, digámoslo así, y le pone ese puesto a su hija de que ella es la reina, la más linda, la más hermosa, esta niña crea una relación que está entrando en conflicto con la pareja. O si, por ejemplo, la madre, digamos que le dice a la hija, vas a ser así, y el padre, no, no vas a ser así, vas a ser como yo te digo. O la hija va a ir a buscar al papá como para manipular y hacer diferente, y el papá acepta esto. Eso crea un conflicto en la pareja, ¿sí? Porque entonces el papá, en vez de poner a la esposa en su puesto y manejar lo que está sucediendo desde la pareja, permite que esos juegos entren a jugar dentro de ellos, y eso crea conflictos. Conflictos que no solamente los van a afectar a ellos como pareja, sino conflictos que van a afectar a sus hijos cuando sean adultos y tengan pareja. ¿Sí? Entonces, si ven cómo empiezan a manejarse, es un tejemaneje. Son tejemanejes de relacionamientos que no son conscientes, pero que crean mucho impacto en las relaciones dentro de los subsistemas y eventualmente en la de los hijos cuando salen a la vida, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de este, de este primer movimiento que se da, o esta dinámica que se da, que se llama la triangulación, de la que estaba hablando hace un ratito. Resulta que si el niño se enamoró de la mamá, ¿verdad? Porque el niño se enamora de la mamá, la mamá es la más linda, la más hermosa, tú tan bonita, tú eres la más linda, ¿verdad? Y entre los dos crean como una cercanía. Entonces, el niño que crea esta cercanía con la madre, quizás a veces excluyen al padre. Entonces, aquí se crea algo que es como una triangulación, ¿sí? Mamá, es prácticamente que el hijo empieza a ocupar un puesto que no le corresponde y mamá acepta eso del hijo. Entonces, esto crea como una forma de separación del masculino. O lo contrario. Digamos que el papá está con la hija y los dos se alinean, entonces la mamá a un lado. Es que mi mamá no me gusta, mi mamá no sabe si tu mamá no sabe. Entonces, hay una separación. Y esto, ¿quién lo está permitiendo? Los padres que no están notando estos juegos que se empezaron a dar. Entonces, esta triangulación, cuando el niño aprende que, ah, ya, si hago esto, mi papá dice que así, hasta, entonces empieza a manipular. Se da cuenta que puede manipular ese tipo de juegos para conseguir la atención de mi papá o el amor de mi papá o de la mamá. Cualquiera de los dos. Depende del caso que sea masculino o femenino. Pero dependiendo de cómo lo está viendo, empieza a observar que puede aprender a manipular para que mi papá me dé esa atención que yo quiero y no se la dé a mi mamá. O me dé ese amor que yo necesito, porque quien está realmente necesitando es esta niña, una atención especial. y está tratando de manipular para conseguir ese amor o esa atención o ese cuidado o eso que siente que necesita. Entonces, estas triangulaciones eventualmente empiezan a crear los juegos de lo que estoy hablando ahorita, una manipulación. Cuando yo aprendo a saber cómo juego el juego de niña, aprendo a saber cómo juego el juego para que me funcione y yo pueda obtener lo que yo quiero, entonces de adulta vuelvo y juego el mismo juego. Entonces, cuando ya soy adulta, como ya no está mi papá para jugar el juego, entonces quizás me lo busco en mi pareja, hago el mismo juego. Cómo manipulo para conseguir ese amor que necesito, esa atención que necesito. Es decir, el mismo juego se repite de adulto, pero con la pareja la mayoría de veces. Ahora no solamente es con la pareja, después quizás, si no tienes una pareja, buscas con quién. Proyectas esa misma necesidad en otros. Sea en los amigos, sea en el trabajo, sea donde sea, estamos siempre jugando ese mismo juego de manipular. Hablemos un poquito de la codependencia. La codependencia se da también en este juego, en esta triangulación, digámoslo así. Digamos que alguien necesita, un niño necesita o una niña necesita mucha atención. Entonces, para que me dé mucha atención, quizás yo necesito convertirme en una víctima. Es decir, me duele mucho, es que no me ponen atención, es que yo necesito que me mires, es que necesito que... Necesita una atención especial. Cuando no se le da esa atención, pues el niño crea estos juegos de hacerme la víctima. Cuando me hago la víctima, quizás, cuando yo diga que me está doliendo mucho, quizás me van a poner la atención que yo quiero. Entonces, empiezo a jugar el juego de la víctima. ¿Se dan cuenta cómo empiezo a funcionar? Y a cuál de los dos padres, cuál de los dos padres cae ahí, ¿verdad? Si estoy buscando que mi papá o mi mamá me acepte o me mire o me reconozca o me ponga atención o me ame, entonces yo juego el juego de la víctima. Y de niña me funcionó, pues de grande también me tiene que funcionar. Entonces, cuando crezco, pues me convierto en la víctima. Y la mayoría de personas que juegan el juego de la víctima tienen herida de abandono. Como para que vayan sabiendo. Se sienten abandonados. Se sienten que no le pusieron atención, que no lo aman lo suficiente, que no es importante, que no lo quieren, que no lo cuidan. Y esto sucedió fue durante la niñez, fue una perspectiva que tuve de que sentí que me abandonaron. Pero esa es la memoria de la niña en ti. Esa niña que se sintió abandonada dice, yo necesito que me ayuden. Y como necesito que me ayuden, creo formas de llamar la atención. Y la única forma de llamar la atención es quizás haciéndome la víctima. Me duele, me pasó, me sucedió, era así, era así, vino. Empiezo a incrementar historias para llamar la atención. Entonces, de niña sucedió así, y de adulta vuelvo y repito. Y de adulta busco también, además, vamos a hablar aquí de la codependencia, busco a alguien que sea el verdugo, digamos así, o el perpetrador, o el controlador, o alguien que me victimice. O sea, alguien que me victimice para continuar siendo la pobrecita yo. Entonces, yo juego un juego aquí muy interesante porque soy dependiente de este controlador para que me controle y me maltrate o me abuse o lo que sea que yo necesito, pero no lo dejo, no lo dejo porque me va a doler más el abandono al abuso que tengo con él. Entonces, creo una codependencia aquí. ¿Por qué? Porque esta víctima necesita de este perpetrador. Y este perpetrador, que por lo general tiene herida de traición, necesita de esta víctima para poder seguirla sometiendo. Entonces, es un juego que se convierte en una codependencia. Son juegos y dinámicas inconscientes que jugamos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Porque la jugamos en cosas simples, sencillas. Es decir, a veces se nos sale la niña, la niña interior se nos sale. Cuando me siento impotente y me pongo a llorar, entonces, ¿qué hago? Me puse a llorar porque creo que no puedo, no siento, necesito a alguien que me ayude y quizás me pongo a llorar, llamo la atención. En ese momento me convertí en la víctima. Entonces, ahí empecé a jugar un juego. Y con ese juego manipulo. ¿Manipulo qué qué? Que me pongan atención, por ejemplo. Y para eso necesito que buscar un malo del paseo. Es que alguien me hizo, por eso estoy llorando hoy. Entonces, necesito buscar culpables. ¿Sí? Entonces, les estoy diciendo toda esta información para que comprendamos un poquito. Que jugamos muchas dinámicas inconscientes y no nos damos cuenta de ellas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Deina, ¿tienes alguna pregunta? No, no, estoy bien. Bueno. Yo tengo una pregunta, Masha. A ver, bueno. Vos decías que cuando, que generalmente la víctima tiene la herida del abandono y que el perpetrador tiene la herida de la traición. Me queda claro lo de la herida del abandono en la víctima. Entonces, porque antes se sintió abandonada, ahora necesita llamar la atención y que alguien la tenga como la número una, digamos. No entiendo el, no entendí la traición en el perpetrador. ¿Nos darías un ejemplo, un pequeño ejemplo? Claro que sí. Digamos que de niña, el, la niña, el papá le dijo a la niña que la iba a llevar al parque y resulta que no la llevó al parque. ¿Sí? Entonces, eso para la niña es como una traición de su papá. Depende de si la niña viene a sanar la herida de la traición, porque todos venimos a sanar diferentes heridas. ¿Sí? Entonces, siempre buscamos además padres, porque cuando, antes de nacer hacemos acuerdos divinos y escogemos padres que tienen las mismas heridas que nosotros tenemos, porque, que ellos tienen, perdón, porque venimos a sanar el sistema y necesitamos encontrarnos con las mismas heridas. Entonces, la niña ve que el papá no le cumplió, entonces, eso es una forma de, me traicionó. Entonces, la niña quizás adopte una forma de querer controlar, que es controlar que su papá no le sea, no la traicione. O yo necesito controlarlo todo para que no me traicionen. Sí, yo necesito empezar a ser controladora. ¿Cómo voy a ser? Porque si ustedes notan los controladores o los obsesivos controladores, tienen los ojos en todo. Tengo que tener todo bajo control, que no se me salga nada. ¿Sí? Y entonces, ahí estoy jugando la herida de la traición. Es una desconfianza a todos. Como me dijeron que sí y luego no lo hicieron, yo me crea una desconfianza. Desconfío en que vaya a ser así. Es una traición que me, que me diga eso y no lo haga. Entonces, desconfío después de las demás personas. Especialmente si estoy en la adultez. La niña que fue traicionada por su papá, en la adultez, en algún caso, ella es la perpetradora con la herida de la traición. Así sería. Las dos. Ok. Porque saltamos de uno al otro. Ok. En un momento me vuelvo quizás la víctima y en otra salto y me vuelvo el perpetrador. O en un momento me traiciona porque si me traiciono, si sentí que mi padre me traicionó, quizás atraiga una pareja que me traicione. Pero así como dije, ah, no, ya veo que es que me traicionó, entonces la próxima quizás yo traiciono. ¿Sí? Realmente siempre estamos sirviéndonos a través de todas estas dinámicas. Si estamos sirviendo al sistema, estamos sirviendo a la vida a través de que en algún punto logremos observar las dinámicas que estamos jugando. ¿Y de dónde nos podrían venir esas dinámicas inconscientes? ¿Sí? Entonces, si realmente observamos esto con ojos grandes, estamos diciendo que todas las dinámicas funcionales, disfuncionales que se dan hoy en nuestras vidas, que están basadas en victimización, en codependencia o en manipulación, vienen de nuestras heridas de la niñez. ¿Sí? Y si esas heridas en nuestra niñez se dieron es porque vienen pulsantes en nuestro sistema ancestral. Yo estoy repitiendo hasta que alguien logre verlo y decir un momento que esto no parece normal. Porque la gente normaliza las cosas, ¿ya? La gente dice, no, esto es normal que me pase así o eso siempre le... Los hombres, es una tendencia así la mujer, es que los hombres son así. Pero no todos los hombres tienen que ser así. Es que yo estoy atrayendo ese tipo específico de hombre que hace las cosas así hacia mí. Yo atraigo la situación porque necesito sanarla. Entonces atraigo... Lo importante de todo esto es que podamos vernos esto. Yo soy hoy la víctima y yo porque escojo ser la víctima. O yo porque estoy escogiendo querer controlar todo. ¿Cuál es mi miedo cuando quiero controlar todo? Porque es una inseguridad profunda la que tiene la herida del controlador. Tiene una herida profunda de inseguridad, de desconfianza. Entonces es ahí de donde empiezo a arrancar a jugar los juegos. Ese niño interior en ti necesita algo. Y como necesita algo, necesita jugar todos estos juegos inconscientes para sentir que va a conseguir eso que necesita. Sin embargo, no es eso lo que toma o lo que le llega. Porque es como llenar un poquito, pero no es lo que yo realmente quería. Porque es que el vacío no es a través de esa persona, sino que el vacío es interior. Es de mi propio niño que está falto de algo que mi mamá o mi papá no me dieron. En conclusión es eso. El niño está buscando algo que mamá o papá no me dieron. Que sintió que no se lo dieron. Porque quizás se lo dieron, pero el niño sintió que no se lo dieron. Porque es así como sucede. Muchas veces decimos es que mi papá... O le ponemos la culpa a los padres que mi vida está así porque mi papá y mi mamá esto y esto y esto. Más en realidad, o hablando sistémicamente, el deber de los padres es traer los hijos a la vida. Y sí, cuidarlos hasta cuando ya ellos pueden rodar solitos hacia afuera. Más a veces pues no se dan las cosas así porque hay cosas que los padres tampoco sanaron. Entonces, alguien necesita sanarlo. Y para eso estamos hoy nosotros aquí. Para escuchar esto. Y ahí sí, como dicen, el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea. Y el que pueda hacer algo, por favor, hágalo. Es muy importante que hagamos. Más allá de comprender, es importante que demos pasos para empezar a sanarnos. A sanarnos, a sanar nuestro niño interior. Para poder sanar estas dinámicas que estamos creando. Que son inconscientes y que traen más inconsciencia. Qué bonito. Es muy interesante el tema de la condependencia. Y del punto de vista, cómo lo planteas. Porque es como muy evolucionado. Cómo lo planteas, ¿no? Hay muchos grupos, muchos grupos de apoyo. Hay muchas terapias para ayudar a gente en estos casos. Porque muchas veces se llegan a los extremos, ¿no? De crímenes pasionales, etcétera, etcétera. Todos los días podemos ver los extremos de estos casos. Y en realidad, casi todas las parejas estamos formadas por polaridades. Y ya sea esto más inconsciente o consciente. Y trabajemos esto. Pero es muy interesante porque, como has dicho, la codependencia. Siempre falta más. Es como una adicción. Donde es como si fuéramos adictos a algo. Recibimos una gotita. Pero eso hace que tengamos más ansiedad y ganas de tenerlo. Y en ambos, este se tira y jale de esa adicción. Donde cada uno está proyectando su herida en infancia. Y proyectando en el otro su carencia. Culpando al otro y lastimándose profundamente, ¿no? Es un círculo vicioso que no tiene fin hasta que uno de los dos o los dos decidamos tomar conciencia y sanar esa herida. Hasta que uno de los dos decida cambiar esa herida. Gracias, Mar. Así es, tal cual lo dijiste. Son las dinámicas que pueden ir muy profundamente a casos ya criminales. Porque todos esos casos que la gente dice, pero ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Es posible que haya sucedido porque este niño no tuvo esa atención. Y ese niño interior que habita en nosotros aún no la tiene. Y desesperadamente está a gritos pidiendo que me la den. Y como no me la dan, me da rabia, ¿verdad? Porque o me pongo muy triste o me da mucha rabia. Porque esas son las dos principales emociones que ocurren en todos estos casos. O me pongo muy triste, me pongo a llorar, o me da una rabia que quiero matar. Entonces, la una me puede llevar a la depresión y la otra me puede llevar a la muerte. Sí, entonces son casos ya extremos de falta de atención. Y realmente lo que está pidiendo cada uno de estos niños en nosotros no es más que amor. Eso es todo. Es un ingrediente que está, pero a veces no lo vemos, o sentimos que no lo tuvimos, pero sí está. Y sí está, porque si no hubieses estado, no hubieses nacido. Es suficiente saber que sí está. Y cuando yo integro ese amor que sí estuvo para que yo hoy esté aquí, como que mi niño empieza a llenarse de eso. Y empiezo a hacer un cambio consciente, porque ya no necesito que los otros me den lo que yo sé que está aquí. Lo que yo me puedo dar ahora, yo mismo. Eso es cuando ya tú estás viendo que hay un pattern que sigue repitiendo. Cuando ya tu conciencia está diciendo, ya esto es más de uno, dos y tres. Ya lo repite tres, cuatro veces y tú vas entonces a decir, ok, ahora tengo que sanarlo, tengo que aceptarlo, tengo que ponerlo todo junto para llenarme y seguir adelante con ese amor. Entonces uno puede seguir aprendiendo sobre todas las cosas y todas las etapas que uno sí tiene marcado entre uno mismo desde chiquito hasta incluyendo también en parejas también que tienen uno. Cuando la conciencia está bastante madurada, que uno puede decir, ahora sí puedo cogerlo, uno puede empezar a arreglar las cosas, ¿no? Exactamente. Cuando, como dicen por ahí, cuando cojo el toro por los cuernos, cambia la historia del rodeo, pues, de la cosa esa que juegan. Porque lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras heridas. Porque, y eso lo identificamos a través de ver que, a ver, mi primer pareja me traicionó cuando tenía 12 años. Y luego me traicionó cuando tenía 20. Y luego mi esposo con el que me casé se fue con otra. Y luego, entonces yo empiezo a notar, pero, y todos han hecho algo parecido. Es importante que observemos cuál ha sido la dinámica de tu vida. Nosotros tenemos en la jornada del héroe una experiencia que se llama la línea de tu vida, donde empezamos a encontrar las tendencias que hemos vivido y que no habíamos reconocido conscientemente. Entonces, sí, lo más importante, así como dices tú, es hacer un par y decir, ah, es que sí me está pasando, es que está pulsante, porque yo digo esta palabra pulsante en mí, y como no lo veía conscientemente, lo sigo atrayendo. Y lo sigo atrayendo para que en algún punto lo pueda ver de frente y decir, ay, ya te veo ahora sí, ya, ya sé que eres tú de nuevo, ya no me engancho contigo, ya te puedo dejar ir porque te estoy integrando sabiendo que sí pulsas en mí, porque a veces tendemos a querer rechazar en nosotros eso que pulsa en nosotros. Y entre más lo rechazo, más lo atraigo. En cambio, entre más lo integro, más lo libero porque ya lo puedo ver cuando lo veo venir, y entonces ya no me engancho ahí. Lo puedo ver con amor y decir, ay, qué bueno, ya yo sé de dónde es que me viene, que yo atraigo este tipo de experiencias para jugar este tipo de juegos. Y entonces en vez de seguir siendo la niña, decido convertirme en adulta, consciente, y entonces me giro hacia mis ancestros y les digo, gracias, ya veo lo que yo vine a sanar. Porque cuando tú te liberas, los liberas a ellos, liberas a tus descendientes, y haces un primer paso de un cambio relevante en tu vida. Y le quitamos un peso de encima a la pareja, ¿no? Porque es un peso demasiado grande que nadie puede llevar el tener que llenar todos los vacíos de tu infancia para cualquier pareja, ¿no? Y es muy agresivo de parte de la víctima querer manipular de esa manera, ¿no? Y no nos damos cuenta que es un peso demasiado grande que cargar. Mira esto que dice Marta, es importante, y es que la víctima a veces es más peligrosa que el agresor. Porque la víctima en sus manipulaciones agrede más al otro. Porque busca cómo hacerlo sentir mal, cómo hacerlo sentir culpable, cómo hacer que se sienta mal para que piense que yo soy la buena y que él es el malo. Entonces empiezo a seguir jugando los juegos inconscientes del niño. Y eso es un montón para mi pareja. Y genera que el otro explote en ira. No nos damos cuenta de qué es lo que se está sembrando por debajo. Exacto. Y el otro explota en ira y entonces sale el agresor, el perpetrador, como dicen. Pero es que el perpetrador llegó ahí porque la víctima lo empujó ahí. ¿Sí? Entonces ahí está el juego inconsciente. Sí. Entonces, bueno, pues esa era el compartir de las dinámicas inconscientes que jugamos dentro del sistema familiar. Porque luego también se juegan entre hermanos, ¿verdad? Hay competencias, ¿verdad? Entonces yo como manipulo a mi mamá para que no le den a mi hermano. O le he hecho la culpa. O sea, ¿qué juego yo juego, por ejemplo, con mis padres para que yo obtenga y que mi hermano no obtenga? Por X o Y motivos, ¿sí? Entonces el juego no solo se juega entre los padres, sino que empieza a jugarse entre los hermanos. Y empiezo otra dinámica aquí. Porque entre los hermanos hay mucho de la víctima y el perpetrador. Es que él me pegó, es que él me hizo, es que él también me hizo. Entonces empiezan a buscar culpables. Ahí algo está pasando. Ahora siempre hay que mirar qué nos están diciendo las dinámicas dentro de la familia. Hoy quiero hacer un llamado a que todos observemos las dinámicas que se juegan en mi familia. ¿Cómo así? ¿Qué dijo esto? ¿Cómo así? ¿Y por qué lo dijo así? ¿O qué me quiere? ¿O cómo me siento yo con relación a cómo me lo dijo? ¿Me siento culpable? ¿Me siento mal? ¿Me siento víctima? ¿Me siento con rabia? ¿Qué siento yo? Es un primer paso para decir, una dinámica se está jugando aquí. Y yo me engancho o no me engancho si yo me doy cuenta de que algo sentí que no se siente bien. Entonces esas son cosas que todos necesitamos ver. Los que somos padres, miremos y observemos nuestras dinámicas con nuestros hijos. Porque si no aprendemos a dar el puesto a la pareja, estos hijos que supuestamente están un puesto más adelante de nosotros porque están listos para salir hacia el mundo, se devuelven para aquí, se meten entre la pareja y estos hijos no salen de casa aunque se casen, tengan hijos, siempre son hijos dependientes de la mamá o no pudieron salir al mundo porque les faltó el papá o algo pasó ahí que no está funcionando en orden. Y se dio ¿cuándo? Cuando eran niños y yo no sabía inconscientemente lo hice porque todos los padres después nos sentimos un poco mal cuando tomamos esta conciencia y decimos, ay, ¿cómo fue que yo fui a ser así? Yo quisiera que fuera diferente hoy, pero ya no fue así, fue como fue. Sin embargo, las memorias ya quedaron ahí plantadas en esos hijos. Pero, sí podemos hacer algo al respecto. Si nosotros cambiamos, ellos también cambian. Entonces, el cambio empieza por casa. That's it. Por eso es que siempre dicen que el cambio siempre tienen que empezar adentro de la casa y el hogar. Siempre con los padres. Entonces, para seguir educando a los niños para que tengas su propia inconsciencia, para mirar las cosas alrededor de ellos, en vez de actuar, empezar a ver, escuchar, y entonces poner las cosas juntas. Pero, si eso no se hace, pues entonces, claro, van a haber muchas cosas que siguen pasando mal. Entonces, miren, voy a dar un ejemplo pequeño para que comprendamos. Digamos que la niña viene y le dice a su papá, cierto papá, que yo soy la más linda de todos, y el papá le dice, sí, mi amor, tú eres mi princesa, la más linda de todos, tú eres mi reina. Mira, miren lo que dicen los papás, tú eres mi reina. ¿A quién le está quitando el puesto ahí? A la mujer. A la mamá. A la mamá. A la mamá. En palabras tan simples como esas. Más si yo le digo a mi hija, mi amor, tú eres hermosa, tú eres la hija, y yo soy el padre, y esta es tu madre. Y le das el puesto a cada uno, ella se va a sentir que ese es su puesto, y que el puesto que le corresponde es de la hija, no la de la reina, porque eventualmente cuando crece esta mujer, su papá siempre va a ser como un idilio de su esposo energético. Entonces, no va a encontrar pareja esta mujer. Sí, entonces, estas son las dinámicas que simples cositas como esas palabras pueden llegar a crear en los hijos adultos. Y estos hijos adultos, pues como no saben esto que estamos hablando de aquí, que por eso lo estamos compartiendo hoy en YouTube al mundo, para que de pronto tengamos la conciencia de decir, la próxima vez le voy a decir a mi hija que no es la reina, que es una princesita linda que está ahí, pero que aquí la reina está a mi lado, ¿ya? Y entonces, este es mi subsistema donde nosotros dos necesitamos fortalecernos para poder entonces guiar a estos hijos hacia afuera, y no que se queden aquí atrapados con nosotros, ¿sí? O con papá o con mamá. Porque ahí ya vienen otras dinámicas de las que podríamos hablar más adelante, que son la de los hijos atrapados en esas relaciones de papá y de mamá. Entonces, bueno, hasta hoy, hasta ahorita este es nuestro compartir. Vamos a hacer aquí nuestra pausa de lo que compartimos a otros, porque nosotros vamos a entrar en sesión ya grupal, donde vamos a constelar, así que si este tipo de temas te interesa, bienvenido a nuestro próximo encuentro, el próximo viernes a las 7 de la noche, aquí por Zoom, escríbenos, y aquí te esperamos para que nos acompañes. Gracias, hasta pronto. Vamos a parar aquí.